Hola, muy gustavos, hoy estamos en una nueva parte de Sonicolos, y bueno, antes lo dejamos pues, donde fumamos el acuario, comimos sushi, tomamos sushi, ok, y bueno, hoy nos toco otro parque de acciones medio caótico, que me gusta mucho, pero un asteroid coaster. Ah, lo dije bien, me amo, con montañas de rusa y todo, el planeta Kaikiveo es donde se, también se ha zafado en la mano. Let's go, woo, no sale, el cinturón bien abrochado, eh, un lopin en montañero, en su. Este tema nunca me falle, supongo. Adiós a la montañas. Sí, 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 claro. Oh. ¿Solo un 32% de qué? O este es difícil de controlar. Pero bueno, aquí tenemos un... corrupto. Ah, chica, chica. Al menos cuando es cosa, es más fácil de controlar. ¿Qué pasa? Y me he pegado la vuelta. Wooo. Ok. Peliclo. 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 Nada de que producir. Eso va a perder. ¿Está por acá? Sí. No sé, tenía que hacer una vista gorda. Peliclo, voy a subir un poco. No sé. Ah no. Ahí le bajé. Ahí está. Escuchar estos buenos temas, es que... Podría irme, básicamente, pero bueno. O sea, me refiero que podría igual... Ni para maricas, ¿entendieron? Muy estimulador, ¿eh? A dar una vuelta, ¿qué planenta? ¿Roturro? Buenísimo este nivel C de mis favoritos No sé qué está pasando, pero pasa algo Vamos Come, come Siento que pase por este planeta ya Bueno, esto fue por uno, lo hemos superado Una vida, gracias Puedo darla, gracias Dame otra vida Dame otra vida ¡Me da mi baby! ¡Gracias! Se siente tan bien cuando puede ¡Me hizo caso! ¿Qué pasa cuando se quedan sin energía, che? Se me hace bien con una guitarra, así, che Obvio Bueno, acto 2 ¡No es que volvieron este un poco! Ok ¿El agujero negro? ¿Cómo es que el agujero negro? Se vuelve loquito Se vuelve loquito Chusa No sé en qué hice chusa Ni estábamos cuándo vuelve Un anillo dorado Un anillo dorado Un anillo dorado Y... Gracias Podemos haberme ahorrado toda la vuelta, ¿sabes? ¿Podría agarrarlo? Sí Pero no lo voy a hacer ¡Atención! ¡Muy muestran un anillo dorado! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ah! Ok Espera el timing Espera el timing ¡Tarán! 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 ¡Hala! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Uuu! ¡Au! ¡Tarán! 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 ¡No lo aguanta! ¡Es que mirá estos planetas! ¡Uoh! ¡Tarán! 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 ¡Allá voy! ¡No sé a qué le estoy dando, pero le estoy dando algo! ¡¿Cómo la deje?! ¡No! ¡El de amor está ahí! ¡Enverdad! ¡Mierda! ¡Apa! ¡Me faltó uno! ¡Bueno! ¡Ya veré cuál es después! ¡No! ¡No! Vea! ¡Hai athletos! ¡Barajosa! ¡Nomón! ¡Bueno! ¡Más! ¡Esc struggdió! ¡Si! ¡Lo tenia que esperar no más! de nada oh me lo comi ok, ok hay que hacer esto capaz no se ok, cuidado como te cambio esa todo lado de lado de lado al contrario esta se usa bueno gracias se puede saltar no quiero saber como se cuando me va a cambiar esta cosa loca de lado paciencia llévame gracias bueno el todo superado perdí así que no creo que me de una nota buena bueno es algo vamos vamos que todavía hay chance de tener otra eso listo escena no, todavía no cuando era la escena no me acuerdo uno de estos actos era re fácil si tenemos que lo cual ya veré creo que es este creo bueno creo que es este si si ah casi bien, vamos a reintentar porque hay un poquito acá bien después no va no me hicieron no, como era pincho y ya 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 listo en cuanto tarde 17 segundos me tardé puede haber hecho el 15 oh, gracias gracias por el intento no acto 3 superado bro acto 4 no me preocupen cada vez uno es más corto ok, a correr por este gran botellito por ahí dale donde van donde van donde van ah, en este puedo tener los 5 donde van eh, te vi ok, veo el grande no quiero pasarme al grande eso 10 minutos son dos pasos rápido baby no dejes que ninguno te pase ah, yo tengo el turno muy anónimo ya que me lo dan así tan regalado no 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 déjeme eh, ven tu tu también parece ser más corto el pistán no sé no sé, como que está medio cruzado y me cruzo la cara bien bien, bien eso bien hay más bueno eso no 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 ahí está, como se venga a tropelleche, y ya estamos cerca, listo, es una muma huerta te preguntarás supongo, una vida, vamos a ver si tenemos la otra, esa papi, uff, si tuvierlo voy a agarrar en cualquier momento, escena que rayos es este sitio, aquí es donde los transforma en, en esos seres directivos tan extraños, con esa energía tan rara si estás aquí, por un momento pensé que te había perdido, has encontrado algo interesante, demasiados a los, ha capturado miles de aliens, no te preocupas, lo sacaremos de él, sonic hace tiempo que no veo a jacker, disculpame amigo, pero tengo que apagar un generador mientras más rápido lo hagamos más, lo salvaremos, che, no, toda esa energía es toda la que lee, mucho malo, al salir de él no, ni modo que no hay, porque hay un metal sonic, le hace un planeta metal sonic, la minada que no hay, lo saca, la minada